Tu perro tiene miedo a los fuegos artificiales Las celebraciones con fuegos artificiales son pues momentos emocionantes para muchos pero para algunos de nuestros amigos caninos son una fuente de gran ansiedad y miedo mientras que algunos perros parecen no inmotarse ante los ruidos fuertes otros entran en pánico ¿Por qué sucede esto y qué podemos hacer para ayudar a nuestros perros compañeros? La sensibilidad auditiva canina Los perros tienen una capacidad auditiva mucho más aguda que la de los humanos Pueden oír sonidos o frecuencias mucho más altas y con mayor sensibilidad Los fuegos artificiales con sus explosiones repentinas y estruendosas pueden tener o ser pues extremadamente abrumadores para ellos Es como si el mundo se volviera ensurdecedor de repente Factores que influyen en el miedo como por ejemplo genética y temperamento Algunos perros son naturalmente más nerviosos o tímidos debido a su genética Que razas como el Border Collie o el Shetland o Shepdog tienden a ser más sensibles a los ruidos fuertes Experiencias pasadas pueden ser también este un factor Un perro que haya tenido una mala experiencia con ruidos fuertes puede desarrollar un miedo persistente a ellos Falta de socialización Los perros que no fueron expuestos a una variedad de sonidos durante su etapa de socialización Que es entre las 3 y 14 semanas de edad Pueden ser más propuestos a desarrollar fobias a los ruidos Ahora, ¿Por qué algunos perros tienen miedo mientras que otros no? Mientras algunos perros se esconden bajo la cama al primer sonido de un cohete Otros apenas parpadean Así que andan como si nada La falta de miedo puede deberse a una socialización adecuada Un temperamento natural, tranquilo O incluso a un umbral de audición menos sensible ¿Qué hacer durante los fuegos artificiales? Cuando los fuegos artificiales son inevitables Hay varias estrategias que puedes emplear para ayudar a tu perro a mantenerse calmado Crea un refugio seguro Designa un lugar tranquilo y cómodo en tu casa donde tu perro pueda pues refugiarse Que lo sienta seguro Coloca su cama favorita, juguetes y pues también alguna prenda con tu olor Mantén la calma Los perros son muy sensibles a las emociones humanas Si tú estás tranquilo es más probable que ellos también lo estén Ruido blanco Usa música suave, una máquina de ruido blanco o incluso en la televisión Para ayudar a enmascarar el sonido los fuegos artificiales Feromonas y suplementos calmantes Productos como los difusores de feromonas Suplementos naturales como la melatonina pueden ayudar a reducir la ansiedad de tu perro Ropa de compresión Las chaquetas de compresión como el tuner sheet Aplican una presión suave y constante que puede ayudar a calmar a los perros ansiosos Ayuda profesional para perros con miedo severo que ya sale de los límites Que ya incluso se vuelve loco o puede romper cosas o hasta se puede lastimar La ayuda de un profesional puede ser necesaria Desensibilización y contracondicionamiento Un adiestrador profesional puede trabajar con tu perro para reducir su miedo a algunos fuegos artificiales A través de técnicas de desensibilización y contracondicionamiento Medicamentos En casos ya extremos Un veterinario puede recetar medicamentos ansiolíticos para ayudar a tu perro a manejar su miedo ¿Hay cura para un perro miedoso? Aunque no siempre es posible eliminar por completo el miedo a los fuegos artificiales Con el tiempo y las técnicas adecuadas La mayoría de los perros pueden aprender a manejar mejor su ansiedad La clave es ser paciente, consistente y estar dispuesto a probar diferentes enfoques Para ver que funciona mejor para tu mascota Trucos adicionales para calmar a tu perro Bueno, entrenamiento de obediencia Un perro bien entrenado y confiado es más fácil de calmar durante momentos de estrés Ejercicio previo Asegúrate de que tu perro haga suficiente ejercicio durante el día Un perro cansado es menos propenso a la ansiedad Juguetes interactivos Los juguetes que estimulan mentalmente a tu perro pueden distraerlo Y también reducir su ansiedad Incluso surge la pregunta ¿Por qué se sueltan ovillando? Cuando escuchan ya sea una sirena de policía O de una ambulancia O incluso un ruido agudo Te lo respondo en este video Que te pongo por aquí Yo soy Edward Viterionaire Y tú ¿Tienes el mejor perro?